Música Ustedes saben que lo que ustedes aprenden, si no se bajan las comunidades, no tiene ningún sentido. Por eso estamos aquí hoy, para festejarles a ustedes, para agradecerles ese esfuerzo. Muchísimas gracias. El Banco Monetariado lo reconoce y agradece su participación, su colaboración, entusiasmo y entrega constante dentro del programa del desarrollo comunitario. De igual manera, hoy tenemos la oportunidad de agradecer la participación de voluntarios y colaboradores externos e instituciones que comparten nuestra visión y misión de trabajo con la conexión de forjar un compromiso social que contribuye a transformar nuestra realidad. Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias Señor por esta reunión en que estamos participando. Música Y te pedimos que te bendecimos los alimentos que vamos a tomar y también a todas las personas que los han preparado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Música Que el Rey de la Glorietana nos haga partícipes de la Mesa Celestial. Música Música Vamos a continuar con nuestro programa del día y viene la parte divertida. Música Como los veo con tanta energía, vamos a empezar con nuestra dinámica de integración. Así es. Entonces, le voy a pedir a todos nuestros participantes, a todos los que estamos aquí presentes, que se pongan de pie, por favor. Música 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 Yo inicié las drogas a los siete años, por una desintegración familiar, donde muchos decimos que... Que tenemos problemas, muchos nos vamos de casa, y yo mis problemas que era la falta de amor, la falta de amor de una familia, donde la buscaba, y no la encontraba. Música Y yo bien emocionado, le decía a mi amigo, y yo bien emocionado, le decía a mi amigo, y acuérbale, no se siente dolor, que es esto, quien sabe. Ahora sí, cuando papá me pegue, me voy a tragar un pedazo más grande, y ahora sí ya no me van a doler los tres brazos, y me voy a burlar de él. Y yo bien, una ignorancia, el verdadero amor tú lo tienes, nada más es afloriar, que es ofrecer. Música Y también, como en años anteriores, pues también vamos a rifar el centro de mesa, que es nuestro queridísimo niñito Jesús. Vean todo ese niñito Jesús a su casa, a su corazón, todos los demás que no lo recibieron, pues ya saben que lo podemos esperar y recibir el 24 de diciembre. Así es que, a darle. Música 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 Música